Hola amigos de YouTube, hoy les traigo esta aplicación que es muy, bueno, no útil, sino muy atractiva. La aplicación se llama Androidify y con esta aplicación puedes crear tu propio muñeco de Android. Lo puedes personalizar. Veamos cómo sirve. Bueno, acá yo ya tengo los que ya hice. Ahora hagamos uno nuevo. Así empezamos. Para cambiarlo le ponemos aquí en el ganchito. Y acá nos va a decir el color de piel o el color del muñeco, por ejemplo, negro o un cafecito. Le podemos poner pelo, hay diferentes tipos de pelo. Le podemos cambiar el color del pelo, por ejemplo, azul. Le podemos poner una playera. Le podemos ponerle un saco atrás. Le podemos ponerle un saco atrás. Le podemos ponerle un saco atrás. No hay botas, pantuflas, etc. Para la nieve. Converse. Aquí están. Bueno, hay varios tipos. También hay zapatillas para las mujeres o como quieran. Le podemos ponerle un saco atrás. Le podemos ponerle un saco atrás. Le podemos ponerle un saco atrás. Sus lentes. Un celular. Y un reloj. Un celular. Aquí está el reloj. Para guardarlo, lo ponemos. Y lo ponemos. Y como podemos ponerle un saco atrás. Para guardarlo, le ponemos cualquier nombre. Por ejemplo, l-a-d-g-007. 0 0 7 ok ya está guardado pero no me se guarda ah si para cambiar las piernas solamente como que las seleccionamos y se las cambiamos pero no se las guarda en la memoria bueno en la memoria se deja en la galeria para eso le ponemos en mis android el que quieran la seleccionan por ejemplo este y le ponemos aquí en la nubecita para eso ya le ponemos esa opcion significa compartir esperamos tantita que cargue y le ponemos galerifoto y ya se ha guardado y se puede usar como un leaf wallpaper por ejemplo acá fue en este pantallín movimiento y acá esta opcion android leaf file y aquí esta los ajustes pueden ser mostrarles android o al azar y para seleccionarlo vamos a la galeria esperen tantito y esta carpeta que se llama android define y aquí están bueno en este caso yo ya lo voy a guardar y acá pues ya se pueden hacer como fondos de pantalla y aquí está ahí está definiendo y así está pues con esta aplicación puedes hacer tu propio muñeco de android personalizarlo y ponerlo el estilo que tu quieres así para descargarlo solamente vamos al play store esperemos tantitos que estoy un poco lejos del moda y ponemos bueno ya y la aplicación es esta android define que es del fabricante de google o sea si es oficial esta versión y pues ya la descargan y la instalan bueno espero que les haya gustado el video ya saben comenten suscríbanse y gracias